Tamara Falcó está de enhorabuena y es que hoy 12 de noviembre se convierte de manera oficial en la nueva Marquesa de Griñón y pasa a formar parte de la nobleza española, un título que le dejó en herencia a su padre Carlos Falcó fallecido por coronavirus el pasado 20 de marzo y que la hija de Isabel Preissler confiesa que llevará con orgullo y responsabilidad. Tamara no tiene nada previsto para celebrar que ya es la sexta Marquesa de Griñón que forma parte de la aristocracia española y que a partir de ahora la llamaremos ilustrísima señora gracias al título heredado de su padre y que concedió por primera vez la reina Isabel II en el año 1862. Continuando con su agenda prevista, la hija de Isabel Preissler acudirá a su tertulia semanal en el Armiguero, programa en el que nos está dejando grandes momentos. Y es que completamente volcada en su faceta mediática, la nueva Marquesa de Griñón se ha destapado como todo un fenómeno televisivo y después de ganar Masterchef Celebrity encadena un proyecto con otro. Actualmente Tamara trabaja además de al lado de Pablo Motos en Cocina al Punto con Tamara y Peña en televisión española y se encuentra inmersa en la grabación de El Desafío que pronto se estrenará en Antena 3. Y si en el trabajo no se puede quejar puesto que a su éxito en televisión se une su faceta de influencer, en El Amor Tamara continúa buscando al amor de su vida. La hija de Isabel Preissler, más guapa que nunca, a escasos días de cumplir 39 años el próximo 20 de noviembre, sigue soltera y que sepamos sin compromiso, una aristócrata del siglo XXI que hoy se convierte de forma oficial en la nueva y flamante Marquesa de Griñón.